para sentir el placer de nuestro cuerpo en movimiento, pero no nos damos el placer de nuestro cuerpo, que es el lenguaje, en movimiento frente a nosotros mismos. Hay que escribir y van a ver qué es lo que sucede. Todos escribimos para que alguien nos lea, para que alguien nos oiga, ¿no? Si no, cuando uno escribió un diario, no lo redactaría bien. Simplemente pondría, querido diario, hoy me pasó lo que tú ya sabes, estoy pensando lo que ya sabes. No, redactamos, claro. Yo siempre he vivido entonces en el mundo de las letras y me interesa no solamente la literatura, sino otros temas.